La noticia fueron las negociaciones que tiene la dirigencia del club cerroporteño con el entorno del futbolista argentino Juan Román Riquelme. Hay que recordar que la temporada pasada estuvo en Argentinos Juniors y lo guió al ascenso, pensaba incluso en retirarse si no existe alguna oferta que le interese. Parece que ahora es cerroporteño el interesado y su venida podría ser factible a través de recursos que generan los sponsors, principalmente de cerroporteño. Tiene una cargada agenda el ciclón y hay que ver que se ponga en forma para poder estar al nivel del resto de sus compañeros. Escuchamos qué decía Leo Estrada. Sí, siempre es importante jugar con el rival, con el clásico, más en una situación como la que nos toca estar a nosotros hoy, que venimos a jugar este clásico acá en la Argentina, donde hay muchos paraguayos que por ahí no tienen la posibilidad de verlo en su propio país. Y hoy se les está dando esa posibilidad. Entonces, bueno, la esperanza que uno tiene es que se haga un buen espectáculo, que ellos lo puedan disfrutar, que puedan ir con la familia y vivirlo como si fuera, digamos, algo único. Creo que va a ser algo muy importante en el cual, si las cosas funcionan bien y si la gente acompaña, seguramente va a estar la posibilidad de que se pueda seguir realizando. Entonces eso creo que es importante para todos. En algún momento sonó aquí en Argentina, por lo menos, y vos hace unos días que estás acá trabajando con el equipo, la posibilidad de Juan Román Riquelmesto. ¿Fue un rumor, simple rumor periodístico, o hubo algún sondeo o algún ofrecimiento? Mirá, lo poquito que me pude enterar yo es como que hubo un acercamiento para ver si estaba la posibilidad. No sé si era concreto o no. En un momento nos hicieron saber a nosotros que la intención de ellos era poder contar con Román, pero no sé si han avanzado mucho o poco. Lo que nosotros tratamos de interiorizarnos es un poco en la parte de cómo está Román, qué tiempo le va a llevar por ese activo, porque nosotros dentro de 10 días ya estamos compitiendo. Entonces, muchas veces sumar un jugador por nombre y porque no esté en las mejores condiciones es una dificultad. Pero no sé hasta qué punto han avanzado. Te hago la última, Leo, y te agradezco también con el tema de Riquelme. Esto surge desde ustedes, o sea, es una idea tuya, el cuerpo técnico de los dirigentes de Cerro Porteño. Es un ofrecimiento y en línea general, ¿te gustaría tener a Riquelme en Cerro Porteño? Mirá, esto surgió desde la parte de la directiva. No sé si se lo ha acercado algún empresario o si la idea de ellos, por el hecho de que Román se haya desvinculado de argentinos, haya hecho de que ellos tuvieron la ilusión de poder contar con él. A mí siempre me gusta tener un jugador de las características de Román, pero recién te decía que si Román está hace un mes y medio inactivo, queremos saber el tiempo que nosotros nos lleva a activarlo, porque nosotros tenemos plena competencia dentro de 10 días. Y vos viste cómo es la gente, ya con el hecho de estar en nombre, ya quiere que participe, y si nosotros lo ponemos a participar y después nos responde, los responsables somos nosotros. Entonces tenemos que ser muy analíticos en esto y ser sinceros. Música 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 Música